Se da la partida de la séptima del programa inicial de la cuádruple. Va saliendo por el centro de la pista Huracán Lolo a tomar la punta seguida de Vía Maestra y de Publios y Pión. Cerca Quasar. A continuación se viene ubicando Charanga. Más atrás ganando terreno va Aljalil. Así recorren los primeros 300 metros. Avanza Quasar por el centro igual y domina. A cabeza Aljalil. A pescueso tercero Huracán Lolo. Cuarto fastidioso. Quinto Publios y Pión. Sexta Charanga. Séptimo Morrigan. A continuación Vía Maestra. Zacateca. Sanchiner. Van llegando a la altura de los últimos 400. Quasar en punta. A cabeza Huracán Lolo. En el tercer lugar Publios y Pión. Cuarta Charanga. Quinto Aljalil. En los últimos 250. Quasar en la punta. Avanza por fuera Zacateca. En los últimos 120. Quasar se defiende. Quasar un cuerpo de ventaja. Zacateca en el segundo lugar. Cuasar primero. Tres cuartos de cuerpo. Segundo Zacateca y llegaron. El tercer lugar para Publios y Pión. Cuarto finaliza Jibarito. Luego Charanga. Fastidioso Morrigan. Huracán Lolo. Aljalil. Última Vía Maestra. Y recién va a cruzar la meta Sanchiner. Gana la séptima del programa. El número 6. Cuasar. Con la monta de Juan Pablo Medina.